El control para huir En algunas partes, en unas partes de Colombia se dice eso y en otras no Te juro, suelte el control para que haga el medio rito y ya no puedo hablar Uy, esta es donde la verdad quedo Por ahí hay una actitud por ahí Ya caigo, ya caigo Uy, esta man que Vienen cayendo, trajo el puto aquí Pero, me pueden reír Ya voy, ya voy, ya voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Otro man es para atrás Ojo, ojo, ojo Pero, ¿qué man es para mal? Ahí, aquí está el grito, vamos Si ¿Será que me les voy a hacer? Ya la maté Hay otro, hay otro, hay otro Espe, marico Uy Está por donde Francis Arriba, 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 arriba Son dos disparan, son dos disparan Ya le vi Uy, está en afuera, está en afuera Una de las misiones Arriba Se encuentra, está en afuera ¡Siempre estamos los principales! Ya le i divisionen Sí, sí, ya te encuentran Me veo ¡Seg, fire!